Con los tres goles que le clavó a la América, Christian el Chicote Calderón hizo historia al convertirse en el tercer jugador que consigue tres o más goles en una serie de cuartos de final del fútbol mexicano con la casaca rojiblanca. En el partido de ida de cuartos de final, Calderón consiguió una anotación y en la vuelta otro par de tantos que sentenciaron la serie a favor del rebaño. El Chicote igualó la cifra que logró Marco Fabián que en el clausura 2015 consiguió tres anotaciones ante el Atlas y se quedó cerca de Luis Antonio El Cadáver Valdés, quien logró cuatro tantos ante Cruz Azul en la temporada 1990-91. El técnico de Chivas, Víctor Manuel Bucetich, aceptó que no tenía previsto que jugara de inicio el Chicote, pero por las lesiones de varios jugadores no tuvo más opción que ocuparlo y ahora prácticamente es titular indiscutible. Y en el caso de Chicote, yo creo que los resultados siempre en los jugadores son básicos para en un momento dado considerarlos. Entonces, Chicote con esa participación y sabiendo de antemano que él es un hombre que tiene esa posibilidad de gol porque le gusta el gol, eso lo vemos en los entrenamientos, en el día a día de trabajo. Entonces, yo creo que la participación de un jugador se gana siempre en la cancha.